... Paralelo con el fondo, el... ...¡COOOOOOOOT!!! ¡El ritmo de Vitale! ¡Charini, Charini, Charini! ¡Caaarrini volví! ¡Caaarrini! Rompe por el medio Jarmel Graham ¡Pase! ¡Aaaarrrrr! ¡Jarmel, muy bien! ¿Qué es lo que se está haciendo? Vildosa poste bajo, Galici. Afuera para Vildosa, dudo. Igual clavó, triple, triple para Leandros. A ver, se queda protestando, Ramón. Defensa de Té. Triple, triple, triple para Marco. El surdo, adentro el Lugarini. Afuera, lo dejó solito, fuera. ¡Experdante triple! Triple, triple para Isidro. El reclamo de Boca Garedos. 34-33 el lanzamiento. Lechecito se... Rubio, ya... Triple. Franco Balbi cortito. Para tres. Arriba el triple. Abierto para Gata. Enarca. Tremendo un paseo. Una daga. Romano Charini. De frente para tres. Arranca dar. De pique abierto. Guerrero extrapace. ¡No! El triple. Triple, triple. Charini. Buena cortina del ojo. Por eso encontró este lanzamiento. Que vale. Recontra vale. El fight mata ahora. Muy buena defensa de Stanker. Para tres. Para tres. Triple. Tremendo. Y... ¡No! La cuelga para Barber. Paralelos del fondo. Allí está el otro. Triple. 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 Para Marcos Mata. Se muestra a Charman. El lanzamiento ante la falta del hogarino de Marcos Mata. Nosotros continuamos con las notas y el análisis post-partido por el streaming por TIC Sports Play. Para hablar de básquet, como siempre, estamos dispuestos para disfrutar de nuestra liga nacional también. Chao. El lanzamiento ante la falta de 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 la